Acompáñame a ver esta triste historia Aquí pesco mi mascota, manaki, pa' tu consumo de adicción, bebé Pero qué lindo, qué tierno, qué sensual, ah no Dichoso Adán Que no tuvo suegra Se mamó, de qué, se mamut, se marmol, Sebastián, se pillin Y ahora Dorothy tiene una pregunta Amor, de aquí hasta dónde me quieres Esa es una excelente pregunta De aquí a mil kilómetros ¿Por qué tan cerca? Vete caminando a ver Me pongo romántico y te pones mamona Cuando en las escondidillas nadie te encontraba He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos Pero porque tú no estabas jugando Hola Drax Me lleva Cuando tu amigo dice tener experiencia con mujeres Tengo un poco de experiencia en ese terreno Pero siempre te frenzonean Claro, si consideras el fracaso como experiencia Solo le darán me encanta los degustos extraños, perfectos e increíbles ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! ¿Qué me ve más lindo? ¿Qué edad tiene? 34 semanas Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios ¡Me lleva la cachetada! Por fin, chicos, tengo mi iPhone 11 El mundo necesita de tu originalidad, Flint Quédate con la mujer que te trate como el príncipe que eres Ay, qué mujer tan noble, desinteresada De veras que nos ayuda Me recuerda a mujeres igual de nobles como María la del barrio María Mercedes Marimar ¡Miradme! ¡Esas son la misma! Yo jugándomelo todo por ti ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Y tú jugando conmigo ¿Hay algo más peligroso que John Wick usando ni jutsu? ¡What the fuck! Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Azuzcan! Maestra Muy bien, saquen sus cartulinas Niñas Empiezan a decorar Niños Si los carros van en carriles Y los trenes se envían ¿Por qué los carros se desvían Y los trenes se descarrilan? ¡Mátame esa! Papá ¿Por qué el perro se llama José Luis? Porque es uno más de la familia Lo quieres más que a mí, ¿cierto? No digas tonterías, Firul Hoy es el día opuesto Amor, ¿estás enojada porque le hablé a mi ex? ¡Suelto! Corre perra, ¡corre! ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Cuando le bajas la luna a tu novia ¿De otro color no había? Me pongo romántico y te pones mamona Arreglar un tatuaje a nivel legendario Mi novia no tiene fuerza para abrir un pote de mayonesa Ella sola Pero cuando se enteró que le monté cachos Ahí se volvió Hulk Madre, es que pedo Un devoto musulmán Se sube a uno de esos taxis negros De Londres Y muy cortesmente Le solicita al chofer Que por favor Apague el radio Pues por cuestiones religiosas A él no les permitió escuchar música Pues en el tiempo del profeta Muhammad No existía la música Y mucho menos Esa música occidental De los infieles El taxista amablemente Apaga el radio Para el taxi Se baja Y le abre la puerta al musulmán Quien le pregunta ¿Y usted qué hace? Pues es que resulta que en el tiempo del profeta Tampoco habían taxis Así que por favor Bájese Y espere Un día voy con una amiga Por la calle Y pasa un señor mayor En bici Que nos grita Chao hermosas Le digo Calle ese viejo verde No le da vergüenza Y mi amiga me dice Era mi papá A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Yo revisando mi whatsapp a diario Mi recuerdo a mí Cuando abres un paquete de galletas Ese es el diablo No mames Cuando intentas hacer las cosas bien Cuando quiere dejarte en visto Pero claro que si tú demuestras Quien manda El arte de trolear Imbécil Te crees muy gracioso Oye ya no me gustas Me encantas El karma El karma nunca había sido tan instantáneo ¿Qué pasó? Toma la papá Toma la papá Toma la papá Tip número 7999 Para una alimentación sana ¿Qué pasó? Toma la papá Toma la papá Toma la papá ¿Y te gusta la tecnología? Cuando mandas a las tortillas A tu mamá Y toma venganza Le das cariño a tu hermana Y te dice que no tiene dinero Y que no hace favores Me pongo romántico Y te pones mamona Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Ex Hola Hoy cumples años ¿verdad? Sí Hasta que cumples algo Mis amigos en el amor Oye sí Qué romance Qué unión Yo Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mi recuerdo a mí Disculpe señor Sí Pero ¿Qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% Oye sí El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Cuando digo excusas para no salir Perfecto Pero mis amigos encuentran soluciones Creo que el estafador resultó estafado Amor ¿Te sirvo? A veces Ah ya entendí Ya entendí Maleadazo Maleadazo No entendí Cuando estoy escuchando rock en YouTube Y aparece el anuncio de Maluma Oye Eso es un insulto para mí Música